Como siempre nos han atendido súper bien, siempre tan amables, nos sentimos como en casa, la revista VEA siempre nos ha apoyado muchísimo, se ha manejado una entrevista con mucho amor, con mucho respeto. Eso es lo más importante, la verdad que la hemos pasado muy bonito, me siento todo muelo cuando estoy con ellos y fue muy respetuoso todo, la verdad, muchas gracias. Gracias. Agradecerles por el cariño, por el respeto, por el apoyo, estamos muy contentos de hacer parte de esta edición, primera vez que estamos juntos aquí en la portada con la revista VEA y pues nada, espero que les guste, que la lean para que sepan un poquito más de nuestra vida. Y qué bueno que estén interesados de verdad en las cosas bonitas que hacemos, que eso es lo más importante, en las cosas buenas, las bendiciones que ha traído nuestra relación y nuestra carrera para todos ustedes. Ahorita sí, queremos cambiarnos porque Pavo tiene frío. Sí, por favor una ropita más. Mábriga, ahorita viene el otro cambio y ya nos vemos. Yo me siento como un viejito en este cambio, porque siempre me viste así. Pero es lindo, mi amor. Todo le luce, pero sí, sí, obviamente no estamos acostumbrados a vernos así. Tan elegantes, pero lindos, lindos, lindos. Estaremos contando cosas que no hemos contado, así que tienen que estar pendientes. Cosas que ustedes no saben. Pavo. 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 Pavo.